¡Qué bueno que sigues aquí con nosotros! Porque el día de hoy te estoy llevando un delicioso postre muy antiguo. Me refiero a unos bollitos de crema de cacahuate. Bollitos es el nombre con el que se conocía antes a los quequitos caseros de una textura tipo panecito. Esta receta más o menos es por allá de los años 50, 60. Entonces vale la pena que la apuntes. Si tú nos estás empezando a ver lo único que hemos hecho, bueno, una es recomendarte que tengas la mantequilla a temperatura ambiente para poderla cremar. Yo voy a empezar ese proceso. La puse también por ahí con lo que es la crema de cacahuate, que es media taza de crema de cacahuate crunchy con tres cuartos de barra de mantequilla sin sal. Yo voy a atorar por aquí la batidora. Ahorita que estamos estrenando este tazón en el que pueden tener mejor vista, vamos a empezar a incorporar. Una vez que se incorpora esto correctamente, voy a parar para incorporar el azúcar de una vez. Y aquí vamos a utilizar en estos bollitos lo que es el azúcar moscavada, lo cual hace que esta receta sea mucho más nutritiva porque es un azúcar que se digiere mucho más que el azúcar refinada. Y además le da un delicioso sabor que nunca obtenemos con el azúcar tradicional. Entonces yo voy a agregar aquí un tip que te quiero decir. El azúcar moscavada lleva una taza. Importante que la aplastes muy bien. Si tú te fijas, el azúcar moscavada usualmente, a la gente que nos ve en Estados Unidos, el azúcar moscavada es la brown sugar, que viene en dos colores. Y aquí yo estoy utilizando usualmente el azúcar más clara o light brown sugar, que es la que a veces nos preguntan a través de internet, a través de nuestra página o en el Facebook, Lizzy Postres, Lizzy Benavides, que es el azúcar moscavada. No conocen ese término, entonces ya saben por ahí que es la brown sugar. Cuando se mide la azúcar moscavada es bien importante que la aplasten muy bien porque este azúcar tiene mucho volumen. Entonces es importante que la aplastemos para utilizar la cantidad correcta, que en este caso sería una taza. Ahora sí, voy a empezar a batir. Tenemos nuestros ingredientes cernidos, lo que es la harina, junto con el polvo de hornear y la sal. Se cernieron en una sola ocasión y la harina es de baja proteína. Tengo por aquí los dos huevos. Yo voy a empezar a incorporar un huevo a la vez. Y luego voy a parar para mover el fondo y los lados de nuestro tazón. Agregamos un huevo. Voy a agregar el segundo. Hay que darle oportunidad a que se empiece a integrar correctamente. Voy a subir un poquito la velocidad. Bajo un poquito y voy a integrar el segundo huevo. Y voy a aromatizar con la vainilla. Es un buen chorrito de vainilla. La vainilla es un sabor que nos resalta los sabores principales de una receta. Y en este caso combina deliciosamente con lo que es la crema de cacahuate. Yo voy a parar aquí y lo que voy a hacer, voy a mover el fondo y los lados de mi tazón para que se incorpore todo correctamente. Ustedes saben que en estas batidoras una de las cosas que siempre tenemos que hacer es asegurarnos de que todo se esté combinando correctamente. Por lo cual a veces es recomendable parar una o dos ocasiones para poder mezclar muy bien el fondo y los lados y incorporar correctamente todos los ingredientes. Ahora sí, voy a subir nuevamente. Voy a subir un poquito más para agregarle volumen. Esto debe quedar bien acremadito. En este proceso de acremado yo estoy agregando aire y le estoy dando volumen a la mezcla. Para que nuestros bollitos queden esponjados y que queden una textura muy fina en la parte interior de lo que es el panecito. Ahora sí. Vamos a subir un poquito más la velocidad. En este momento es importante darle ese tiempo para que podamos tener por ahí el volumen correcto. Hay que tener por ahí a la mano lo que son los moldes en donde yo voy a hornear los bollitos. Yo voy a tener dos tipos de moldes. Uno va a ser lo que es el quequito tradicional o bollito de tamaño regular. Voy a utilizar capacillos de los que utilizamos usualmente para quequitos. Y voy a utilizar también una charola porque quiero hacer unos de tamaño mini de manera que sean ideales para mandárselos a los niños al colegio. Ahora sí. Vamos a revisar cómo va nuestra mezcla. Voy a bajar la velocidad. Aquí es importante ver que se esté cremando correctamente. Si ustedes se fijan empieza a bajar el color de nuestro batido. Empieza a tomar una textura más esponjosa y es importante asegurarnos que no tengamos grumos. Voy a subir un poquito la velocidad y en ese momento estaríamos listos para empezar a incorporar de forma alternada lo que son los ingredientes secos. Junto con la leche, que es importante que sea leche entera. En este caso es tres cuartos de taza de leche. Subo un poquito la velocidad. Un poquito más. Ese tiempo es importante porque estamos desarrollando la estructura de lo que va a ser nuestro quejito. La textura del quejito. Yo voy a bajar ahora sí. Voy a bajar nuevamente la velocidad. La voy a bajar a la mínima. Hay por ahí, estas batidoras tienen una función que dice estir o lo que es combinar. En esa función y en esa velocidad es donde vamos a empezar a incorporar de forma alternada lo que son los secos ya cernidos junto con la leche. Ahora sí. Voy a empezar a incorporar los ingredientes secos. Ahorita nos vamos a ir a una pausa. Yo lo único que voy a hacer, voy a empezar a incorporar a cucharadas lo que son los ingredientes secos, alternando con la leche. Muy importante que por último terminemos con los ingredientes secos, que esto es un tip antiguo que hace que los bollitos o los quequitos queden mucho mejor. Así que te veo al regreso. Gracias. Gracias.